¿Cuántos herreros hay aquí en esa noche? Vamos a cantar de victoria en el Señor Señor, declaramos victoria en tu nombre No es nuestra fuerza, sino tu poder Con mi Dios Con mi Dios yo saltaré los muros Con mi Dios ejército se arribaré Con mi Dios yo saltaré los muros Con mi Dios ejército se arribaré Él adiestra mis manos para la batalla Puedo tomar con mis manos el arco de bronce Él es escudo, la roca no es mía Él es la fuerza de mi salvación Mi alto refugio y mi fortaleza Él es libertad o sí, Señor Con mi Dios yo saltaré los muros Con mi Dios ejército se arribaré Con mi Dios yo saltaré los muros Con mi Dios ejército se arribaré Adiestra mis manos, Señor Adiestra mis manos para la batalla Puedo tomar con mis manos el arco de bronce Él es escudo, la roca no es mía Él es la fuerza de mi salvación Mi alto refugio y mi fortaleza Mi alto refugio y mi fortaleza Él es libertad o sí, Señor Una vez más, con mi Dios Con mi Dios yo saltaré los muros Con mi Dios ejército se arribaré Con mi Dios yo saltaré los muros Con mi Dios yo saltaré nuestros muros Y Señor con mi Dios yo saltaré los muros Con mi Dios yo saltaré los muros Con mi Dios yo saltaré los muros Y el cobotirez Él es la fuerza de mis manos para la batalla Puedo tomar con mis manos el arco de bronce Él es escudo, la roca no es mía Él es su escudo, la roca no es mía Él es la fuerza de mi salvación Mi alto refugio y mi fortaleza Él es mi libertador Él es mi libertador Él es mi libertador ¡Sí, señor! ¡Nos has libertado, Dios! Somos el cuerpo de Cristo y vamos a cantar como ese cuerpo Tú y yo somos hermanos Tú y yo nos animamos Sirviendo juntos, luchando en el reino de Dios Tú y yo, de hombro a hombro Sirviendo unos a otros Creciendo juntos, luchando en el reino de Dios Somos hermanos Y nos respetamos, actuando como hijos de Dios Tú y yo somos guerreros Tú y yo somos guerreros Tú y yo nos defendemos Marchando juntos, luchando en el reino de Dios De hombro a hombro Somos hermanos y nos respetamos Somos hermanos y nos respetamos Actuando como hijos de Dios Tú y yo nos respetamos Tú y yo somos guerreros Tú y yo somos guerreros Tú y yo somos guerreros Tú y yo nos defendemos Sirviendo unos a otros Creciendo juntos, luchando en el reino de Dios Marchando juntos, luchando en el reino de Dios Sirviendo juntos, luchando en el reino de Dios Sí señor, nos comprometemos a luchar juntos Por ti señor Gracias señor Porque tus maravillas crecen cada día más Sobre nosotros, oh Dios Has aumentado, oh Dios Tus maravillas En verarlas no puedo Si yo anunciaré y hablaré De ellas no hay tiempo para terminar Has aumentado, oh Dios Tus maravillas Y ya no puedo contarlas Misericordia me das día tras día Tu canto en mi boca estará Grandes son tus obras Poderío y majestad Tuyo es todo imperio Toda gloria y potestad Grande es tu dominio El universo lleno está de tu poder Grande eres tu poder Sí señor Sí señor Eres grande Y tus maravillas son grandes Oh Dios Has aumentado, oh Dios Tus maravillas En verarlas no puedo Si yo anunciaré y hablaré De ellas no hay tiempo para terminar Has aumentado, oh Dios Has aumentado, oh Dios Tus maravillas Tuyo es tu dominio El universo lleno está de tu poder Grande eres Grandes son tus obras Poderío y majestad Tuyo es todo imperio Toda gloria y potestad Grande es tu dominio El universo lleno está de tu poder Grandes 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 son tus obras Poderío y majestad Tuyo es todo imperio Toda gloria y potestad Grande es tu dominio El universo lleno está de tu poder Grandes Grandes son tus obras Poderío y majestad Tuyo es todo imperio Toda gloria y potestad Grande es tu dominio El universo lleno está de tu poder Grande eres Oh, tú eres grande, Señor Vamos a cantar a aquel que nos da la victoria Al que nos ciñe de poder Al que me ciñe de poder Aquel que mi victoria es Solo a él alabaré Solo a él saltaré Dale alabanza a él De ti será mi alabanza En la congregación Cantaré y alabaré Tu nombre, Señor De ti, Señor De ti será mi alabanza En la congregación En la congregación Cantaré y alabaré En la congregación Cantaré y alabaré Solo a él Solo a él Solo a él exaltaré Solo a él exaltaré De ti, Señor De ti, Señor De ti será mi alabanza Cantaré y alabanza Cantaré y alabaré Cantaré y alabaré Cantaré y alabaré Tu nombre, Señor Tu nombre, Señor Tu nombre, Señor Levantamos tu nombre, Señor Oh, levantamos tu nombre Aleluya Porque tú eres el rey Y levantamos tu nombre en alto como rey poderoso Él es el rey infinito en poder Él es el rey de los cielos Seré para el siervo fiel Pues mi vida compró con su amor Él es el rey, lo confiesa mi ser Él es el rey de los siglos Mi vida la rindo a sus pies Él es el rey sobre mi corazón Él es el rey, Él es el rey Él es el rey de mi vida Él es el rey, Él es el rey Reina con autoridad Su reino eterno es Su trono en cielo es Él es el rey que viene a su pueblo a llevar Sí señor, tú eres ese rey Que viene por nosotros Él es el rey infinito en poder Él es el rey de los cielos Seré para el siervo fiel Pues mi vida compró con su amor Él es el rey, lo confiesa mi ser Él es el rey de los siglos Mi vida la rindo a sus pies Él es rey sobre mi corazón Él es el rey, Él es el rey Él es el rey de mi vida Él es el rey, Él es el rey Él es el rey Reina con autoridad Su reino eterno es Su trono en cielo es Él es el rey que viene a su pueblo a llevar Él es el rey, Él es el rey Él es el rey Él es el rey de mi vida Él es el rey, Él es el rey Reina con autoridad Su reino eterno es Su trono en cielo es Él es el rey que viene a su pueblo a llevar Una vez más, Él es el rey Él es el rey, Él es el rey Él es el rey de mi vida Él es el rey, Él es el rey Reina con autoridad Su reino eterno es Su trono en cielo es Él es el rey que viene a su pueblo a llevar Oh, tú eres rey, Señor Y te confesamos rey y Señor de nuestras vidas Que pedimos que tomes el trono que pertenece a ti En nuestro corazón, Señor Tómalo Dios está requiriendo de hombres como tú y como yo en estos días Para hacer su obra en esta tierra para extender su reino Dios está buscando hombres como tú y yo Hombres que no se conforman al mundo en su condición Hombres que harán compromisos para vencer toda tentación Hombres que sean ejemplos de amor, justicia y verdad Hombres que cambian su mundo y no se dejan por él cambiar Dios está buscando Dios está llamando Hombres que quieran su mundo impactar Las buenas nuevas de Cristo Dios está llamando Dios está llamando Hombres que quieran a Dios agradar Hombres que quieran su vida entregar Amén Queremos entregarnos a ti, Señor Para que nos uses Hombres que no se conforman Al mundo en su condición Hombres que no se conforman 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 Dios se está buscando, Dios se está llamando hombres que quieran su mundo impactar las buenas nuevas de Cristo que va Dios se está buscando, Dios se está llamando hombres que quieran a Dios agradar hombres que quieran su vida entregar Dios se está buscando, Dios se está llamando hombres que quieran su mundo impactar las buenas nuevas de Cristo Dios se está buscando, Dios se está llamando hombres que quieran a Dios agradar hombres que quieran su vida entregar ¿Cuántos de esos hombres hay aquí esta noche? Levanta tu voz a Él si tú eres uno de ellos Oh, aleluya, Señor yo quiero ser uno de esos hombres que tú andas buscando Oh, aleluya, gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Y estamos conscientes, oh Dios, que para que eso suceda tenemos que rendirnos a ti incondicionalmente, totalmente Yo entrego mi vida a ti Señor, yo entrego mi vida a ti Señor Oh, aleluya, aleluya Dios Ríndele un aplauso, Él fuerte Señor ahora, a ti Señor ¡Gracias! Yo me entrego con el fin de serle fiel Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel Sí, Señor, aquí estamos, rindiendo todo a Ti, oh Dios Recibenos Todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel Quiero serle fiel Quiero serle fiel Quiero serle fiel Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel Concientes de nuestra necesidad de Ti, más que de cualquier otra cosa Cansado del camino, sediento de Ti, un desierto he cruzado, sin fuerza he quedado, vengo a Ti Luché Luché, luché como soldado, y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a Ti Cansado del camino, sediento de Ti, un desierto he cruzado, sin fuerza he quedado, vengo a Ti Pídeme a quien te sumerge Sumérgeme Sumérgeme En el río de Tu Espíritu Necesito Necesito Sediento de Ti, un desierto he cruzado, sin fuerza he quedado, vengo a Ti Sumérgeme Sumérgeme En el río de Tu Espíritu Necesito Refrescar Sumérgeme En el río de Tu Espíritu Sumérgeme En el río de Tu Espíritu Lo necesitamos Señor Sumérgeme En el río de Tu Espíritu En el río de ه wanna, no, ya estáis La soja Clásico Subér INTER Hacemos hoy, ante tu altar, un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy, ante tu altar, un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Hacemos hoy, ante tu altar, un pacto de hombres que te quieren agradar. Hacemos hoy, ante tu altar, un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidare mis ojos. Cuidare mis ojos. Cuidare mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. Cuidare mis ojos. Cuidare mis ojos. Cuidare mis ojos. Cuídame mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo, no te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. Sí Señor. Queremos ser hombres de palabra. Queremos ser hombres íntegros ante tu presencia Dios. Permítanos ser esos hombres. Vamos a reconocer su poder. Queremos ser su majestad en todo lo que Él es. Amén. 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 El majestad y reino poderoso Poderoso El potestad e imperio poderoso Poderoso El majestad y reino poderoso Poderoso El potestad e imperio poderoso Un gran arco iris corona su ser Él es el cordero Que pudo vencer Él es el primero, Él es el postre Arroja tus coronas delante de Él Y arrojan coronas delante de Él Declara su poderío en alta voz Poderoso El majestad y reino poderoso 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 El potestad e imperio poderoso 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 El majestad y reino poderoso 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 El potestad e imperio Poderoso 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 Poderoso